Quiero informar que hoy, en la madrugada, se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos, estaba en un rancho guardado, protegido, se está haciendo la investigación en Guerrero, cerca de Acapulco. Aquí está. Decirles que, a diferencia de lo que pasaba antes, que había impunidad, si ustedes se acuerdan, cuando se dan a conocer estos hechos, el primer informe era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa y que incluso tenían armas y droga, pues no aceptamos ese primer informe. Y se investigó y se llevó a la verdad, porque ya no es igual que antes, no somos lo mismo. Entonces, ya se detuvo a este joven, a este policía que asesinó al joven estudiante de Ayotzinapa, para no mezclar las cosas. Esto tiene que ver con un acto que se produce posterior a la protesta que se da aquí cuando tumban la puerta o tratan de tumbar la puerta. Entonces, en otra circunstancia van estos jóvenes a Chilpancingo y ahí se detienen a comprar algo y ahí los detienen la policía, tratan de detener a uno, al que asesinan y le disparan. Entonces, de los que participaron se detuvo a dos y este policía se fugó, pero se dio la instrucción de que se le encontrara, se le buscara y intervinieron las Fuerzas Armadas y también policías de Guerrero, fue una operación conjunta hasta que se le detuvo hoy por la madrugada. ¡Gracias! ¡Gracias!